...como de decir algo respecto a tres cosas que se dijeron, ¿no? Lo de los Pokémon, lo del diablo y lo de lo amistoso. Bueno, el sistema tiene modas, tiene cosas que están generadas desde el punto de vista del comercio, de la utilización, que es una de las facetas de este asunto de los Pokémon, que es el tráfico de datos, incrementar el tráfico de datos, de todas las aplicaciones, todo eso, y darle movilidad. Esa es como desde la óptica de ellos, de ese mundo pequeño, cada vez más pequeño, reducido, distante, y que aparentemente nos controla. Pero lo de los Pokémon tiene otra lógica, que está relacionada con que la gente busca a la gente también. Los buscadores de Pokémon también se meten en eso porque hay otros que también buscan Pokémon. Entonces se arman como esas relaciones, esos vínculos de los que están en ese tema. Mucha gente sigue muchas veces las modas simplemente para no sentirse excluidos. O sea, es un fenómeno de necesidad de inclusión. Bueno, a eso iba, y que no es que yo les digo a ustedes ahora cómo se buscan Pokémon, hay cuestiones mucho más interesantes para incluirse. Pero interesante ver ese impulso de la necesidad de inclusión y los ámbitos que, como bien decían nosotros, como izquierdas, como humanistas, ¿no es cierto?, como progresistas, ofrecemos en términos de inclusión, que es a donde yo iba con el tema de la absorción. Es decir, bueno, ese es un tema. Junto con eso, justamente, iba el tema de la dialéctica. Muchas veces no estamos muy pendientes de este tema de la oferta de inclusión, por decirlo de algún modo, porque antaño la lucha era dialéctica, era como decir, era, estamos, queremos conquistar un espacio que es de otros, y la dialéctica no la inventamos nosotros, no la inventó Hegel, no la inventó Marx, sino que la inventó Platón, derivándola del diálogo. ¿Por cuál llegamos al diálogo? Entonces, aparentemente, algo que nosotros tratamos como algo vincular, como es el diálogo, de ahí deriva un método que es el dialéctico, que en nuestro imaginario aparece como algo confrontativo, ¿no? Es como el hijo le salió lo opuesto de lo que quería el padre o la madre, ¿no? Entonces, en realidad, en realidad, el diálogo es posible establecer cuando hay una intención vincular, si no es algo ficticio. O sea, que alguien de tu compañía compre agroecológico o no compre agroecológico o haga lo que sea, en tanto no modifique, digamos, su intención vincular, solidaria y cooperativa, no hay diálogo. Parece diálogo, pero no hay diálogo. Y entonces, mejor lo dialéctico, que es otra forma de diálogo, que es una forma de complementar una de las posibilidades de la complementación. Y, por último, el tema de esto de lo amistoso. Yo creo que esto de lo amistoso es una característica cultural que en este país, si es verdadera, de alguna manera favorece esto que estamos diciendo de lo vincular e inclusivo, que son necesidades humanas muy profundas en el día de hoy. Y es donde yo creo que tenemos que apoyarnos. Es como decirte, ¿hay una necesidad económica? Por supuesto. Lo he expulsado todo lo que yo le comento. ¿Hay una necesidad humana de inclusión en ámbitos? Por supuesto, porque avanza el individualismo, la soledad, etc. Entonces, esas dos características de necesidades profundas existentes en el mundo nos tienen que dar un derrotero, no un derrotado, un derrotero, un horizonte, una dirección hacia la cual trabajar, porque se basan en necesidades reales, no se basan en ideas peregrinas. Hoy estoy peregrino, no lo voy a decir. ¿Qué es lo que yo le digo? Si no, yo voy a decir teorías, sino en necesidades existentes, digamos, en términos tácticos de avance de los revolucionarios, el tema de la inclusión, de lo vincular real, como lo recién decía Ricardo, y que dentro de eso se puede englobar lo amistoso, que tampoco es vincular, es tan poco vincular inicialmente como la compra de los ejecutivos de productos agroecológicos. O sea, es una capa de la relación, lo amistoso, que es posibilista, pero no garantiza. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, te abre las puertas a una conversación con alguien, pero no garantiza el establecimiento del vínculo, depende de la intención genuina y no de la tradición amistosa. Entonces, nada, yo quería ligar un poco esos aspectos en el sentido de decir, a mí me parece que nuestra táctica tiene que ir hacia lo inclusivo, hacia la absorción, hacia lo vincular, y que por ahí vamos a ir ganando en relación de fuerza, y no preocuparnos tanto de lo que hace el enemigo, por decir lo mismo, sino preocuparnos más de cómo hacemos avanzar nuestro sistema de relaciones con los del bañado, por decirlo genéricamente. No sé a quién te referías, pero con los sectores realmente populares. O sea, los cambios van a ir de abajo. Javier, una cosita. ¿Tú en Córdoba? ¿Hay algo? Tenemos que ponerle a ponerle a ponerle tiempo, estamos muy pasados. Ah, bueno. La próxima jornada partiría las dos, son casi las 1.30. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 12.30. Claro. 12.30. ¿Son las 12.30? No, son las 12.30. Ah, ¿1.30? ¿Entonces estamos bien? ¿Entonces tengo hambre? ¿Estamos bien? Nosotros no tenemos, o sea, yo voy a estar en el nivel de la salud y ya está... Ah, ¿ya? ¿Por eso? No, yo quiero que tú participes. Una curiosidad para ella. Sí. Lo de las cenas, Bernardo. Me... ¿Qué? Lo de las cenas se me dio. Quiero... Tengo esa curiosidad, ¿por qué no? ¿Por qué te ha prohibido cultura? Cultura no. No, es una... es una cultura que tenemos. Cuando alguien padece, uno no come, no quiere comer. Y si te arriesgas a comer, a comer, a comer, ese ya vas a... ya vas a tener siempre el fin. No puedes ver a otra cosa. El consumismo, o sea, te come a vos, y vos ahí te consumís. Quieres más. Tienes todo, todo, pero quieres. Y no le da nada más. Por eso estaba ruido. Y uno no maneja eso, entonces se enlizó. Bueno. Sobre el tema de los... Pokémon. Para nosotras, el campesinado y la pueblo indígena, esta es una pérdida de tiempo. Porque tenemos mucha necesidad de ahí. ¿Para qué vamos a estar buscando personas que ni a nosotras nos buscan? Es una pérdida de tiempo. O sea, son paradigmas de la estructura para el control social. ¿Hacia dónde está nuestro conocimiento y dónde están parados? Porque siempre hablamos que a nosotros no le gusta esto, a nosotros no nos gusta el gobierno, a nosotros no nos gusta el poder judicial, la comunicación, están compradas por el gobierno, no nos gusta. Pero te meten una idea, una paradigma donde estás realmente como persona. Y te meten la idea de buscar personas que son este, este Pokémon que se habla mucho. entonces vos ves eso y cuando uno está muy débil empieza a decir yo voy a buscar también una persona. Entonces ahí nomás estás había sido, no estás en el ámbito social y tu mente todavía está ahí, no está avanzando tanto. Entonces puedes caerte fácilmente y hacer lo que el otro dice. La conciencia a mí te trabaja pues, porque la comunicación es muy fuerte. Los jóvenes especialmente se invician eso. y todos los días algunos se separan por eso, las paredes, porque por celular está todo a los días con quien se tean, no sé, y ya no le atiende a los hijos, no le atiende más a la casa y estando en una reunión así, está todos los días y no más bien. Entonces, cosa, no sé, han pasado 40 años que nunca hicimos eso, ¿verdad? Entonces el Pokémon fácilmente entra en nuestra mente también, porque todo lo mueve, queremos. Y nosotros es una perdida de niños. Los Pokémon. Eso es un paradigma para el control social hacia la destrucción de la autonomía de nosotros. Porque perdemos nuestra autonomía. El Pokémon nos está llevando su camino. Y nuestra autonomía, ¿dónde quedó? Llevó. Y perdemos. Eso, para nosotros, es eso. ¿Para qué sirvieron los padres y los abuelos? Y nuestro tajarabuelo. ¿Para qué entonces sirvieron eso? Si viene un Pokémon y nos quieren enseñar otra cosa, que es nuestra historia, que es nuestra cultura, ¿dónde quedó eso? No hay que olvidar siempre los raíces. Es muy importante permanecer ahí. Si yo tenía a mi abuela, tenía a mi mamá y me enseñó mucha riqueza de su conocimiento, iba a venir un Pokémon que quiere reemplazar ese conocimiento, yo no tenía. Bueno, el otro tema es el diálogo. El diálogo es importante, es un componente necesaria para nosotras las personas, para el trabajo colectivo. solo hay que tener mucho cuidado en con quién dialogas, en dónde estás. Por ejemplo, a Kunamuri hay veces le invita el banco mundial, por ejemplo. Van a tener su charla y nos invitan. ¿Y cómo decimos? Este no es nuestro diálogo. entonces el diálogo es muy importante, pero hay que cuidar mucho la esencia del alineamiento social, hacia dónde estamos caminando y con quién vamos a dialogar. No hay que perder tan, o sea, si dialogamos con una persona que sabemos muy bien qué está buscando, no hay que dar la esencia total del conocimiento. pero si estamos en un grupo como ahora, ahí aprovechamos y dar todo nuestro conocimiento para que la persona se enriquece de ese mismo nosotros no somos Pokémon Australia y entonces ese es un diálogo para mí.